Buenas noches, damas y caballeros. Hoy noche me quiero mencionar un par de cosas de gran contribución a las razas de arqueología y, por ejemplo, para la creación y ayudanza del trabajo de Aina. En verdad, ella se comenzó el año pasado, en el año 650 y el año 60, con un colegio junto con el padre Paul Brennerker, voy a mirar un par de cosas de mi aquí, y no hace un colegio de todas las cosas únicas en la porraña, cosas típicas de corazón, voy a mirar de diferentes sortos de artefactos. Un colegio importante de que no trabajó, que casi ningún necce de gobierno abiding no trabajó. No sólo a bambúscar el colegio, no sólo a guardar el colegio, no sólo a conservar el colegio. Te hayas no copias no después, no por la que guardar aquí en el colegio. Esto muestra un fuerte amor que no estaba teniendo para no solamente el colegio, pero el artefacto que produce único aquí en el colegio. Un otro aspecto no es probable de ellas es el desarrollo de Aina Mes. En el año 60, ella estaba involucrada en el colegio con el padre Brennerker. En el año 1966, un profesor de Arqueología, Dr. Glanzama, había comenzado con el día para hacer Arqueología en la Corsovia en Tías. En el año 1968, Aina estaba de forma oficial para el gobierno, como un dienst, y en verdad, ella y Juliana estaba de promedio en el colegio de Aina. Y ella y Juliana estaba en su oficina chiquita, su socio, en el colegio de Aina. Después, cosa de desarrollar, ella hacía su secretaria, Philomena, y su asistente, Martínez, en una queda de una oficina chiquita, tras el cadastro de ella, en el albergue de Aina, en Arafat. Y después, de el año 68 a 69, ella ayudó al profesor Glanzama con excavación en King John, también con excavación en Aquimes, Banda de Centro para Arte. También ella va a ir a Bonero, ella va a ir a Aruba y hace survey, también tiene vista, busca un lugar aquí en la Corsovia también. En el año 69, ella también estudia y mira el lugar en el arqueológico que el profesor Morima fue de la Universidad de Leiden. Y después, si visité ahí, un estudiante de Leiden, un ep Bostra, también viene de año 1970 al año. Y él es que Bostra hacía Hopi estudio junto. Particularmente, no hacía un obra, una excavación de Santa Bárbara. Pero arriba, ella también había Isariba, en Venezuela, Aruba, Monero, ella hace diferentes investigaciones. Y en un caso, mientras tú me notas en los reportes de la Argentina, ella va a buscar arqueología, prehistórico y histórico, pero siempre ella tiene su sexo de folclor en su investigación también. Por ejemplo, en verdad, esa etapa donde hay un foco grande, una contribución grande de él es de ahí. Está su estudio no de folclor, su estudio de etnología o etnografía. Y ahora, ella estudia el artefacto no de el pueblo viviendo. Ella estudia la manera y cultura tabata. Y ahora, voy a mirar su artefacto en la casa con bruja también. Voy a mirar aspectos de vida de gente. Y no solamente aspectos de arqueología, pero cosas de antropología y etnología también. Un otro aspecto del estudio no de aquí, estaba de ella su enfoque arriba su cassette recorder. Ella graba diferentes entrevistas con gente grande cuando no te más. Ella hace diferentes entrevistas. Ella hace diferentes grabamientos de música, de festivales, de eventos especiales. Es algo único. Y aún es algo de preservar. Pero también nos por mirar, arriba y me está aquí, un par de cosas que ella se larga atrás. No solamente ahora ella hace su estudio de arqueología, también hace que se trata de la herramienta. Y ahora sí, un par de cosas. Me arrané más único, como ella se larga atrás para nosotros por recordar. Un carro aquí, chiquito, un cigarra. Y en mi caja cigarra aquí, me arrancó con ellos al lado atrás un portátil de lugar que fue de año 50, lugar que fue de año 60, con lugar de arqueología y donde no arrancó artefactos. Y en mi foto aquí también hay un par de cosas que ellos buscan los artefactos, pero miran con leche y la sale de un tiempo ahí. Poco más flaco ellas. Aquí también nos por miran un par de portréticos de su trabajo de cobramiento en Santa Bárbara con Martín, su asistente. Y aquí hay un par de artefactos en el prehistórico que se descubrió en Santa Bárbara. Aquí hay un par de ejemplos de caja y caja yin de información de gran valor de los americanos que vivieron en Kosovo. Y ellas atrás para miran con gente de corzal a Biba antes. Aquí hay un par de Brennaker a prueba de cuántas cosas, para guardar y mirar qué cosa está a coste antes. Qué cosa está a coste de valor, cuando está perdiendo ahora aquí. Un cosmo por Biza. Obviamente de Biza, ellas por representar, esa es de mi opinión personal. Obviamente de Biza, ellas representan el corazón de corazón. Pero para mí, ellas representan más que el corazón. El corazón está un centro, un cosmo por el lugar centro. El es para mí, de la sangre de corazón. El es de un gente que siempre va a ir de arriba para abajo. Ella va a ir cerca de gente de calle, ella va a ir cerca de científicos. Ella va a buscar su cos aquí, allá. Manera de sangre. Estaba de vivo. Estaba corriendo tu ronco al sol. Y esa razón me dice, yo tengo fuerte de corazón, de corazón. Pero a mí te mira ellas como sangre de corazón. Otra cosa arribatóres aquí, una señora, Marcelita Evertz, que ahora tengo dos años en la vida. Siempre te contarme con ellas, Juliana, do un buen mucho.